Este domingo tendrá lugar en nuestra localidad el pregón de la Navidad 2013-2014, un acto que será pronunciado por don Miguel López, a quien hoy precisamente tenemos la oportunidad de hablar con él a través del hilo telefónico para que nos comente cómo está preparando, cómo ha vivido estos días previos a la Navidad. Don Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se siente al haber sido nombrado como pregonero de la Navidad de Abarán en este año? Bueno, mira, en primer lugar, quiero agradecerte que hayas contactado conmigo para esta entrevista. Y respondiendo a la pregunta, la verdad es que, como arrabanero que soy, es todo un orgullo poder pregonar la Navidad de mi pueblo. Es una suerte para mí desempeñar esta labor y espero poder hacerlo, por lo menos a la altura de mis seis predecesores. Por lo tanto, estoy muy ilusionado. Miguel, ¿cómo le han comunicado la noticia? ¿Cómo recibió usted esa designación y qué le pareció desde el primer momento? Pues mira, recuerdo que en la Navidad de 2012 fui invitado, dono, junto a don Antonio, el párroco de San Juan, al acto de vestir los niños que, como sabe, la noche de reyes visitan todas las casas de Abarán. Sí, sí. Esta tradición de vestir los niños se celebra, que también lo sabes, en casa del presidente de la Hermandad de Ánimas. Allí, en una conversación con el presidente, me dijo en broma, Miguel, te falta hacer el pregón de Navidad para completar la trilogía. Yo le respondí que me alegraría poder hacerlo. Esto quedó así. Y hace unos tres meses aproximadamente, a través de la Concejalía de Cultura y de la Hermandad de Ánimas, me notificaron que el pregón de Navidad de 2013 lo haría yo. Bueno, Miguel, y como ha comentado, no es el primer pregón que pronuncia en nuestra localidad. ¿Ya tiene, digamos, experiencia y tablas en este sentido? Efectivamente. Pronuncié en el pregón de Semana Santa en el 2002. Y el de las fiestas patronales que celebramos en el honor de nuestros santos patrones, con mi Damián y de la Virgen del Oro, fue en el 2008. Así que algo de experiencia voy teniendo, aunque no soy de letras, ¿sabes? Pero debo decir que acudo a esta nueva cita como si fuera mi primer pregón. Bueno, Miguel, me gustaría preguntarle que nos comentara cómo recuerda esas primeras Navidades. Yo creo que las de niño son las más entrañables y las que nos quedan en el recuerdo durante toda la vida. ¿Cómo recuerda esos primeros años, esas primeras Navidades? Pues mira, ¿qué puedo decirte? Recuerdo a mis padres matando el pavo, a mis cuatro hermanos alrededor de la lumbre. Ahora trato de celebrar las rodeadas de mis seres queridos. Soy persona muy familiar. ¿Y ha cambiado mucho el modo de celebrar estas fiestas respecto a décadas anteriores? ¿Qué cambios ha visto en lo que se refiere a todo lo que rodea la Navidad cada año? Pues en cierto modo sí, pero al mismo tiempo te diría que no, verás. Creo que la Navidad, como cualquier otro aspecto de nuestras vidas, ha evolucionado. Es posible que se haya perdido, en general, parte de su esencia. Pero por eso mismo, y respetando todas las creencias, quienes tenemos unas firmes convicciones religiosas, como yo, hacemos lo posible para que se mantenga tal y como lo hemos vivido desde niños. Don Miguel, el pregón tiene lugar este domingo, faltan ya poquitos días, horas suponerían contar ya, pero ¿todavía hay algo que pueda incorporarse? ¿Lo tiene ya terminado del todo? Pues sí, lo tengo terminado y ahora corresponde repasarlo, como bien dices, por si hay que hacer algunas anotaciones. Espero que guste a todos y que reciban el mensaje que quiero enviar, que es lo importante. El pregón lo divido en tres grupos. Anunciación, Nacimiento de Jesús y Vivencia en mi Abelán de la Noche del Niño. Son los tres grandes grupos que divido el pregón. Bueno, y me imagino que estas van a ser unas navidades especiales para Don Miguel, aparte de vivirlas en nuestra localidad. Sabemos que nos visita frecuentemente, que pasa aquí esos días tan entrañables, pero al pronunciar el pregón me imagino que la enfocará o que la va a vivir de un modo diferente. Cuéntenos, ¿cómo piensa pasar estas navidades? Pues como siempre, y como te he dicho antes, soy muy familiar, en familia. Es cuando más disfruto de los nietos. Al estar cada uno en su casa, los suelo reunir en estas fechas, van al pueblo, le hago que quieran el pueblo, y con ellos es con los que disfruto. Luego ya tengo más tiempo para reunirme con los amigos, con los amigos de siempre, y estar con ellos, y hacer comidas con ellos. Y así es como lo pasamos, en familia. Pues Don Miguel, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Le felicitamos por ese pregón que seguro este domingo nos va a abrir las puertas de la Navidad 2013-2014 a todos los sabaraneros. Viviremos ese acto con emoción y le deseamos que pasen unas muy felices navidades. Te digo igual, y si me permite, quiero aprovechar la ocasión para dar la gracia al coro parroquial David Templado y a la asociación lírica Amigos de la Zalfuera por el CD que han grabado con nuestros villancicos, para que podamos transmitirlo a las nuevas generaciones. Este CD, si no ocurre nada, lo vamos a entregar al término del pregón. Es un CD que se ha quedado muy bonito, con nuestra música Ancetra. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias y un aliciente más, como nos comentaba, para asistir este domingo a ese pregón. Don Miguel, muchas gracias por atender nuestra llamada y muy felices navidades. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.